hola bienvenidos hoy vamos a preparar caramelo salado o caramelo de tofe vamos a poner la sartén al fuego y le vamos a echar un vaso de azúcar os dejaré las cantidades como siempre la descripción del vídeo y al mismo tiempo vamos a poner 100 mililitros de nata a calentar porque cuando la necesitemos tendrá que estar caliente o lo más parecido a la temperatura que coge el caramelo vamos a ponerle también media cucharadita de sal yo he usado sal del himalaya pero podéis usar sal común sin ningún problema podéis removerlo como estoy haciendo yo porque al no llevar agua es que al ser un caramelo seco no se nos va a cristalizar aunque si veis que se hacen estas pequeñas pelotitas pero se van a deshacer sin ningún problema así que podéis irlo removiendo pues para que no se os queme ir controlando la temperatura tener que tener mucho cuidado el caramelo alcanza temperaturas muy muy altas es peligroso y nos podemos quemar usar manga larga usado una cuchara que sea un poco larga para que el vapor cuando mezclemos los otros ingredientes nos queme las manos y sobre todo que no haya niños cerca cuando hacéis esta receta bueno ahora que lo tenemos ya medio 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 desecho que falta muy poquito puedes hacerse le vamos a poner una cucharada de mantequilla más o menos unos 25 30 gramos y lo vamos a mezclar veis como empieza a hervir empieza a derretirse la mantequilla y tenemos que mezclarla bien con el caramelo tenemos que tener cuidado de que se nos vaya deshaciendo el resto del azúcar pero en este movimiento cuando terminemos de mezclarlo todo ya prácticamente estará todo listo todo bien mezclado bien parejo y el caramelo bien derretido ahora va a llegar el momento de poner la nata la nata tiene que estar a la misma temperatura que el caramelo vamos a echar una poquita removemos fuerte veis que hace mucho vapor este vapor quema tener mucho cuidado y vamos a ir echando la hasta que la echemos toda vamos podéis bajar un poco el fuego que os va a ayudar un poquito y vamos a moverlo moverlo mezclarlo muy bien para que se integren prácticamente en un par de minutos una vez que esto esté listo ya tendremos el caramelo hecho tenemos que mirar que nos quede parejo que nos quede bien integrado como como estáis viendo ves estas burbujitas hace como una especie de espuma muy densa muy pesada pero esto ya estaría aquí os la tenéis que jugar a apagarlo antes de lo que creéis porque si no os va a quedar se os va a endurecer muy rápido entonces a la que veáis que se suelta que está todo bien mezclado la nata con lo que es el azúcar y eso vamos a apagar el fuego vamos a apagar el fuego y vamos a seguir removiendo cuando veáis que ya lo tenéis así que pasáis la espátula y se abre y se queda un poco pues ya estaría porque pues porque todavía queda calor en la sartén y todavía se va a cocinar un poco más si quisiéramos hacer caramelos lo haríamos más tiempo ves como queda eso está todavía tibio sería la temperatura ideal para usarla pero después se va a endurecer un poquito más así que nada busca el punto exacto como te guste a ti y espero que disfrutes mucho esta receta así si te ha gustado si te ha servido y si te es útil esta receta por favor déjame un like comparte y no olvides de suscribirte y activar la campanita porque se van a venir dos recetas relacionadas con estas y alguna otra más que iremos preparando en el canal que seguro que os van a gustar muchísimo os vemos en el próximo vídeo chao